¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles siete de junio de dos mil veintitrés. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, pues ¿Cómo me va a ir? Estoy en la ciudad de los mochis, estoy comiendo a gusto, tranquilo, subiendo de peso, y disfrutando de las delicias de el breve tráfico o poco tráfico de esta ciudad. ¿Y tú cómo te va con el tráfico por allá, Juan de Ávila, en Culiacán? Ah, bueno, pues a mí me va bien porque me levanto temprano y entonces tengo tiempo de llegar y soportar cualquier imprevisto que haya en el camino, aunque a veces, pues, no me sale tan bien, pero no, hoy llegué muy temprano y aquí estamos ya listos para darle a nuestros radioescuchas la información más reciente de tecnología. Oye, Juan. ¿Mande? Oye, Juan. Sí. Quiero, yo sí te quiero preguntar, recuerdo cuando, cuando me dices fuera del aire, es que desde que trabajo, bueno, desde que estoy participando en la gente, dice, ya no hago ejercicio, ya no me da tiempo de salir a caminar como antes lo hacía. Oye, Juan, estás ya caminando, ya estás haciendo ejercicio de nueva cuenta en la mañana. Sí, las veces que logro despertarme o levantarme, salir de mi cama a las 4.50 o a las 5.15, sí, sí alcanzo. Las veces que no lo hago por flojo, pues, pues, no, no puedo. Este, pero no solo se fue mi vida de deportista, también desapareció mi vida social, porque a las 8 y media o 9 tengo que estar dormido, porque si no, no la armo. Pero valió mucho la pena el intercambio. Bueno, bueno, ok, muy bien, Juan. ¿Qué, qué tema nos traes el día de hoy? ¿Con qué nos vas a, a cultivar en tecnología? A ver, Juan. Mira, lo más reciente que acaba de pasar en el mundo de la tecnología, algo, bueno, si lo más reciente de así, como que de alto impacto, que jalan los reflectores, es la, es el evento anual que hace Apple. Este año va a haber dos eventos anuales. El primero acaba de pasar, este, hace dos días, y ahí fue donde presentaron iOS 17, es decir, el sistema operativo para los iPhones. Entonces, te, le presentaron muchas cosas, ¿no? Pero para mí llaman la atención tres, tres son muy importantes, que ya las podías hacer a través de aplicaciones de terceros, pero ahora vienen nativa, de manera nativa en el sistema operativo iOS 17. La primera, la primera, es que se llama, es una función que se llama check-in. Haz cuenta que cada que algún familiar tuyo o alguno de tus seres queridos llega a su casa, te avisa. ¿Por qué? Pues porque ahorita en la actualidad, desafortunadamente, en cualquier parte del mundo, tenemos el pendiente de que nuestros familiares o amigos lleguen con bien a su casa. O sea, oye, ya me voy a bueno que te vaya bien, avísame cuando llegues. Ya es una frase que todo mundo la utilizamos, bueno. Pero a veces llegas a tu casa y te suena el teléfono o te entretienes en otras cosas y se te olvida mandar este mensaje de ya llegué. Entonces, el teléfono lo va a hacer de manera automática. iPhone lo hace de manera automática. En cuanto tú llegas a tu casa, detecta la localización, detecta que es el Wi-Fi de tu casa y automáticamente manda el mensaje a los contactos que tú ya tengas predeterminados para esta función. Oye, los que no tengan iOS 17 o los que no tengan iPhone, no importa. Hay una aplicación que se llama Live 360 que te permite hacerlo y funciona en Android y en Apple. Pero bueno, ahora con iOS 17 ya lo vas a poder hacer de manera nativa. Otra cosa que también me llamó la atención se llama Name Drop. Eso quiere decir que tú acercas tu iPhone a otro iPhone y se comparte automáticamente tu tarjeta de contacto con tu foto y con tu imagen. O sea, no tienes que dictarle el número porque ahorita la manera común en la que pasamos o compartimos contactos es, a ver, ahí te va, 6, 6, 7, 7. Le dictas el número y el otro lo anota. Entonces, ahora con Name Drop nada más acercas el iPhone a otro iPhone y se comparten el contacto. Y la tercera, nada más voy a mencionar tres por cuestiones de tiempo, pero son más, se llama, es el modo Standby. Esta realmente es muy irrelevante, pero se ve muy bonito. Si tienes el teléfono en una, en un modo horizontal, te va a poder mostrar distintos tipos de relojes o el clima o el reloj y un calendario para que veas más o menos qué pendientes tienes para ese día. Y eso para que valga la pena o para poderlo aprovechar bien, tendrías que tener alguna, algún stand o alguna basecita en donde puedas tener el teléfono de manera horizontal, digamos, en el buro junto a tu cama. Esas son las tres que más llamaron mi atención. Por supuesto, el producto que se llevó los titulares y las primeras planas, son estos lentes de realidad aumentada, Apple Vision, Apple Vision Pro. Son unos lentes que anunciaron, pero que van a salir en realidad hasta 2024. Está muy padre la idea. El detalle es que como todo lo de Apple, siempre tiene un precio un poquito exagerado a lo demás. Estos lentes van a costar $3,500 dólares. Cuando ahorita hay unos Oculus de Facebook, este, unos Oculus Quest, que hacen más o menos lo mismo. Y cuestan $350 dólares, $400 cuando mucho. Lo de los lentes, no le quiero dar mucho tiempo. Nada más quería mencionarlo porque sí es algo que todo mundo está hablando de ellos. Pero, les repito, salen al público hasta el año que entra. Así lo anunció Tim Cook y todo su equipo de Apple el martes. El lunes, el lunes. El lunes 5. ¿Cómo la ves? Muy bien. Está interesante. Está interesante lo que se viene para Apple. Oye, Juan, nos están llegando muchísimos mensajes. Qué bueno, a ver. 6, 7, 1, 60, 40, 69. Nada que ver con lo que dijiste. Son otros temas, pero que te están preguntando aquí. Nos dicen, oye, Juan de Ávila, si puedes investigar qué pasa en los Ubers y en los Didis, por qué hay Ubers falsos, nos dicen, Juan de Ávila. Es un buen tema. Sí. Es un buen tema. Ya lo hemos tocado, ¿no? Este Juan. Pues es que desafortunadamente. Así como por encimita. Sí, desafortunadamente hay personas muy inteligentes, muy malintencionadas que logran hacer un puente, se llama Man in the Middle, entre la aplicación de Uber y el usuario. Entonces tú pides un Uber y no sé cómo estos cuates interceptan esto y te llega otro vehículo. Y es muy peligroso. Hemos visto casos espeluznantes. Y lo único que le puedo decir a las personas que nos preguntan es, si usted pide un Uber, un Didi o cualquier vehículo de plataforma y el vehículo que llega no coinciden las placas o no es la foto, no se suba. Porque si usted se sube, usted es prácticamente responsable de lo que le pase. Por favor, ahí dice, viene por ti Juan en un vehículo gris con las placas fulanas. Si no son las placas y no es la foto y usted se sube al vehículo, hay un 99% de probabilidades que le pase algo malo. Entonces también la gente no se cuida. O sea, no ponen ni tantito de su parte. El caso, el último caso horrible que también está acaparando titulares, llega un Didi por una muchacha y luego el Didi le dice, yo ya no puedo seguir, va a venir otro vehículo por ti. A ver, o sea, un transbordo. No, 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 no. O sea, falta mucho en ese sentido. Las legislaciones siempre van a ser rebasadas por la tecnología, pero si la ciudadanía no ponemos de nuestra parte para cuidarnos poquito, pues tampoco podemos dejarle en manos de toda la autoridad. Ni modo que nos pongan un policía a cada quien. Claro. Bueno, también nos están preguntando, Juan de Avila, que si ya se pueden hacer citas para los pasaportes. Ya podemos sacar las citas, nos dicen, Juan. Ahora se va a complicar más porque fíjate que ayer estuvo un amigo mío ahí en la en la delegación de aquí de Culiacán y por algún motivo le rechazaron un certificado médico de que le quería sacar el pasaporte a su hijo de tres años. Entonces la carta del doctor como que no era válida, que le faltaba decir ahí que lo conocía. Por lo que tengo entendido, están poniendo muchas trabas y hasta ahorita parece que no se ha resuelto del todo el problema y yo creo que esto no se va a resolver en el corto plazo porque la autoridad máxima de la Secretaría de Relaciones Exteriores pues renuncia el lunes que entra. Entonces en lo que buscan al nuevo secretario y luego el nuevo secretario pone a un nuevo delegado porque en Sinaloa no hay delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay un encargado del despacho. No hay no hay ni a nivel nacional. O sea, entonces no, la verdad es que todas las personas que nos están escuchando que no tienen pasaporte se va a oír bien feo lo que les voy a decir, pero no les queda más que acudir al coyote porque otra manera no van a poder. No digas eso. No, es que es la verdad. Es la verdad por el momento, no? O sea, te digo, no hay delegado, no hay secretario, no va a haber secretario, va a haber delegado. O sea, va a estar muy complicado. Mi experiencia es les va a costar mucho, mucho más caro. Búsquenlo en Guadalajara, paguen, fíjate. Y es que es caro por todos lados, porque como te tiene, vayas en camión, porque si se va en avión, tiene que comprar el boleto dos días antes porque no sabe si se lo van a cancelar. Entonces es pagar hospedaje, pagar avión, pagar, 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 pagar. Hay aparte pagar el pasaporte, no? Que por cierto, por 10 años tiene un precio de 3 mil 800 pesos, 4 mil en realidad. Fíjate, José, perdón, me están preguntando que si los iPhones, que iPhones van a tener el sistema operativo este iOS 17. O sea, no se van a descontinuar. Hay 32 dispositivos que todavía van a seguir funcionando y para no hacer mucho, para no mencionar muchos nombres, les voy a decir desde el iPhone SE de segunda y tercera generación, iPhone XS, XS Max, el 11, el 11 Pro, el 12, 12 Mini, 13, 13 Mini, 13 Pro, 14. Todos esos teléfonos lo van a, van a soportar el sistema operativo iOS 17. Les repito, desde el iPhone SE segunda generación hacia adelante, todos ustedes pueden actualizar a iOS 17 y que vendrá saliendo en septiembre cuando anuncian el iPhone 15, que por supuesto, me imagino, lo va a traer instalado de fábrica. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Nos estaremos escuchando en unos momentos más en la gente dice y vamos a hablar sobre la renuncia del secretario de relaciones exteriores, Marcelo Brad. Muy bien, José, pues muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Ah, espérame, espérame, espérame. Mi teléfono, por si algo se les ofrece, acuérdate que yo vivo de reparar cosas ahí en mi changarro, ahí les va. Si su iPad, su celular o su computadora no está funcionando, está muy lenta, algo le hace falta, mándenme, mándenme por favor un mensaje al 6677967719 y ahí con mucho gusto los atendemos. He recibido muchas críticas porque los letreros de mi oficina están espantosos, ya esta semana los van a cambiar, el sol es imperdonable, entonces ya se comió la lona y la pintura y todo, pero ya esta semana Evelia me va a hacer el favor de cambiarlos y ahí les mando unas fotitos ya que queden los nuevos letreros. Bueno, muchas gracias, Juan. Muy buenos días. Gracias, José. Gracias. 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 Gracias.